Es maco, es maco, desde la Comandancia Rekord, desde la Comandancia Rekord. Mis padres no aceptan nuestra relación y no saben cómo eso me parte a mí el corazón. Me lastima el corazón y me da un profundo dolor. Mis padres no quieren que ellos estén contigo porque dicen que soy malo y puedo ser peor. Tú eres mía, mía. Sabes que te amo. Puedo usar mi vida soberano. No quieren que esté contigo porque dicen que soy malo. No quieren que esté contigo, no. Es que ellos no entienden nuestro amor. En la noche cuando hace frío yo siempre te doy calor. Ellos tienen que entender ya que tú eres una niña, que tú eres una mujer. Que en la noche yo te doy placer, que te suelo con placer. Y que yo te hago lo que nadie sabe hacer. Vamos. Tú eres mía, mía. Sabes que te amo. Vamos. 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 Vamos.